Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo, un saludo muy cordial de Beatriz Santamaría en el control de sonido y de Isabel Baeza, que como siempre está al micrófono. Hoy con un programa especial vamos a hablar de cultura, también de contracultura y por supuesto, de rock and roll. Vamos a intentar bailar y salir a la calle con el rock and roll y con un invitado especial que nos va a hablar de todo ello a través de canciones que él mismo ha sugerido y que nos explicará por qué están hoy en este programa. Me refiero a Servando Rocha, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Servando Rocha es escritor, es editor y es también músico a lo largo del tiempo, pues ha tocado en sus grupos, pero también nos ha hablado de cultura y de contracultura. Hace pocos minutos me comentaba que bueno, que esto de la contracultura, que se ha convertido ya en la cultura de hoy, casi no tiene sentido. Bueno, tiene sentido en cuanto al sentido que le demos cada uno de nosotros, ¿no? Y la recepción que tengamos y que manejemos con eso que se llama contracultura, ¿no? Contracultura es como siempre lo hago un paralelismo con el bricolaje, con ir a una ferretería, ¿no? Son una serie de herramientas que tú las puedes utilizar de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día quizás el significado de las palabras ha ido cambiando, ¿no? Y lo que antes estaba bien claro que era la contracultura, pues se ha convertido en muchas ocasiones en la cultura oficial, ¿no? En cuanto a hegemonía cultural, ¿no? En tus libros, Armando, pues hablas también mucho de movimientos de todo tipo, de movimientos culturales también, de movimientos políticos. Nos hablas de culturas como la cultura afroamericana y lo que ha significado no solamente, por supuesto, en los Estados Unidos de América, sino en el mundo. Globalmente somos herederos en muchos casos de esta cultura, aunque no lo sepamos también en muchos casos. Y ahí está también la figura del rock and roll. Hemos hablado de rock and roll y de cómo vamos a intentar bailar a las calles, cómo la música salió a la calle y quizás fue el rock and roll el que la sacó. Sin duda. Y de hecho, ya lo has comentado y has dicho algo muy importante, la herencia negra, ¿no? Yo creo que los negros inventaron absolutamente todo, ¿no? Hoy la selección de canciones que vamos a poner son también el reflejo de ese espíritu, de esa recepción de lo que era una tradición negra, de fiesta, de tomar la calle exactamente, de bailar en las calles y también de canalizar lo que era la juventud en ese momento, ¿no? Por vez primera, en los años 50, cuando surge el rock and roll, los jóvenes son los protagonistas, ¿no? Los protagonistas y tienen ya su propio mundo. El rock and roll significa entonces algo más. Está dentro de esto que comentábamos al principio de lo que era la contracultura. Algo, además, que asustaba desde la música a los movimientos hasta pensar que los propios jóvenes, pues no se sabía a dónde iban a llegar porque además estaba ligado a otro tipo de cosas, al consumo de ciertas sustancias y a otro tipo de vida. De hecho, en Inglaterra y en Estados Unidos, lamentablemente en España, ¿no? Hay una rama de lo que se llaman los estudios culturales que tiene uno de los nombres más maravillosos que he leído. Se llama sociología de la desviación. Y yo creo que es una manera también de entender lo que ha supuesto el rock and roll, ¿no? En el sentido de desviación, que a mí es una palabra que me gusta mucho, más que disidencia o resistencia incluso, ¿no? Desviación social, ¿no? Es una manera también de entender cómo utilizaron el rock and roll y para qué lo utilizaron el rock and roll y lo que supuso el rock and roll en la juventud, ¿no? Hubo una película que quizá marcó un antes y un después, es West Side Story. No por la historia, porque la historia en realidad no deja de ser la historia de Romeo y Julieta, que ya estaba inventada hace muchísimo tiempo, pero la estética, el movimiento, lo que había de una violencia, bailada, hablando de bailar, estaba ahí y significó mucho para ese momento y para la juventud de ese momento. Sin duda. Estamos hablando de un país, en este caso Estados Unidos, que ha vencido al totalitarismo y de pronto sucede que la siguiente generación de jóvenes, los hijos de aquellos que con orgullo y seguramente con un orgullo bastante razonable, dijeron hemos vencido al totalitarismo, ahora viene una época de paz, de tranquilidad y de pronto, sin saber exactamente la causa de por qué sucedía eso, aparecen una serie de jóvenes que se enfrentan a la autoridad, aunque esa autoridad sea una autoridad parcial, pequeña, insuficiente y de pronto hay una especie de virus casi en todo el país, incluso en todo el mundo, en los años 50. Se está hablando de la rebelión de las chaquetas negras de cuero, se está hablando de los pantones vaqueros, se está hablando de ataques indiscriminados, de una violencia sin objeto. West Side Story es un poco eso, claro que desde el prisma hoy en día nos parece una historia casi como dirty dancing, un poco fofa, pero en ese momento, igual que otras películas como Salvaje, sí que sirvieron para traducir precisamente ese malestar y para que los adultos se dijeran qué es lo que hemos hecho mal. Vamos a explicar un poco qué canción es esta y también por qué. Evidentemente parece una canción mucho más lenta, pero sin embargo, ahí está esa cadencia que asustaba. Musicalmente es una canción muy interesante, es una canción instrumental. La guitarra recuerda a lo que luego se llamó casi como el fus de guitarra, un sonido como muy surf por otro lado, pero lo importante de esta canción sobre todo es que cuando su autor es Lynn Gray, se llama Rumble, y cuando esta canción se publica en el año 59, es una canción instrumental muy célebre, pero es el único caso en la historia de la música que una canción instrumental ha sido censurada. Rumble es también el ejemplo de la recepción por parte de los blancos, la juventud blanca, de todo lo que era la tradición negra. En los años 30, 40, 50, en muchas partes de Estados Unidos, los negros, que son los que realmente controlan la noche, viven la noche, ellos empiezan a desarrollar su propio lenguaje. En este caso, por ejemplo, en el bebop, en el jazz negro, utilizaban determinadas expresiones que se les daba otro significado para explicar determinadas cosas que pasaban en la calle. Rumble, para los negros, era sinónimo de pelea. En ese momento, los blancos, que les molaba mucho esto de coger el lenguaje y la rebelión de los negros e imitarlos, que se autodenominaban hipsters en ese momento, ellos empiezan a utilizar ese lenguaje y a intentar dotarles de su propio significado. Lynn Gray, que es blanco, que es un guitarrista, cuando de pronto pone esa canción, la publica y la titula como Rumble, en todas las radios del país temen, a partir, sobre todo, de West Side Story y de lo que ya está pasando en Estados Unidos y en otras partes, que esa canción pueda incitar a la violencia juvenil. Y en ese momento se da la paradoja, un dato muy curioso, que es una canción instrumental cuyo daño era precisamente lo que no decía. Desde luego, ahí hay pelea, puede ser violencia, pero también hay un componente sexual en la propia pelea, porque está ahí en la música, que también supongo que asustaría. Y ahora sí, nos vamos a ir con otro tipo de música, pero que también fue rompedora, y nos vamos a bailar en las calles con Dancing in the Street. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué canción, la verdad! Una canción redonda, es una canción perfecta. No pasa nunca. ¡Que sea tan buena una canción! La oigas cuando la oigas, pues da igual, porque sigue teniendo vigencia y te sigue invitando también a bailar, pero también tenía y tuvo su controversia. Sí, los autores son un grupo de mujeres, se llama Martin de Vandela, el tema se llama Dancing in the Street, y también tenía su plasmación. El rock and roll siempre se ha basado en metáforas, metáforas de cosas más reales, cosas que eran carne. En este caso estamos hablando de lo que se llamaron los largos y cálidos veranos en Estados Unidos, cuando empiezan a sucederse en muchas partes de Estados Unidos de revueltas callejeras, es el levantamiento de los negros, que curiosamente se producen en verano y se producen por cosas nimias, no por grandes injusticias. Por ejemplo, una multa de tráfico, una discusión, se saquean comercios, sobre todo se llevan aparatos que empiezan a ser en ese momento muy novedosos, una nevera, un aparato de aire acondicionado. Dancing in the Street es la celebración de ese espíritu negro, ese espíritu negro que no era sinónimo de violencia, pero sí que era sinónimo de una palabra que ahora está muy de moda, que es empoderamiento. Los negros por vez primera empiezan a decir, no vamos a ser los súbditos de nadie, nosotros existimos en la América, esta América fue fundada por nosotros también. Y Martin de Vandela yo creo que con eso de bailar en las calles se convirtió en la banda sonora de las revueltas en las calles. ¿Y qué vamos a decir de Chuck Berrick? Mejor escucharlo, luego hablamos. ¡Gracias! 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 Chuck Berrick, aquí es que se mueven ya los pies, definitivamente. La canción se llama Larry Rock y la primera tienda que tuvo, primero la segunda tienda, no lo recuerdo muy bien, Malcolm McLaren en los 70, el creador, el diseñador de los Sextpistols y de prácticamente uno de los creadores de lo que fue el Pung, el Pung a gran escala. De hecho, yo creo que fue el mayor empresario de la desviación que ha asistido. La llamó precisamente Larry Rock. Larry Rock es también ese espíritu del rock and roll, quizás el espíritu más rudo, más de los Teddy Boys y prácticamente estamos hablando del inventor precisamente del rock and roll y también es un tema de eso redondo. Cuando además hablas de la desviación en todas estas canciones, de alguna manera esa palabra, bueno, que tú además nos has descubierto para un concepto, está ahí. Porque son canciones que ahora nos parecen quizás más normales, porque las hemos oído muchísimo, pero que en su momento debieron ser como una especie de sacudida. Hay una idea que siempre es complicada de transmitir, y yo en algunas charlas lo he dicho, ¿no? Creo que siempre tendemos a defender aquellas cosas que elevan el espíritu del ser humano, y eso está bien, ¿no? Pero yo creo que sin las bajas pasiones no se entiende la cultura popular, ni en este caso el rock and roll. Y precisamente son las bajas pasiones, las debilidades del ser humano, eso que decía William Blade, de los contrarios, el amor no es nada sin el odio, el odio no es nada sin el amor, los que hacen también avanzar, ¿no? En este caso el rock and roll fue el reflejo de eso también, de la desviación, pero también de esa exaltación de las bajas pasiones. Yo creo que el mundo del arte, también el mundo de la música, ha sido un poco eso, la primera vez que alguien sujetó a otro para bailar, por ejemplo, pues sería rompedor. Ese conflicto, ¿no? Entendido por la palabra conflicto como algo muy amplio. Vamos a despedirnos con una canción, pues, también muy importante de Eddie Cochran, Sometime Blues. Esta canción, explícanosla un poco. Bueno, Eddie Cochran es un personaje muy querido por la gente que le gusta el rock and roll, y también por su espíritu, ¿no? Él quizás era el de los más gamberros, uno de los más incomprendidos. A mí siempre me ha gustado Eddie Cochran y siempre me ha gustado Jenny Vincent, ¿no? Que se han convertido con el tiempo en iconos de una de las subculturas más fascinantes que hubieron en el siglo XX, que eran los Teddy Boys, ¿no? Con esos tupés imposibles y esa manera de bailar y de vivir el cuerpo, ¿no? Yo recomiendo a cualquier persona que escuche esta canción que se meta en YouTube o en cualquier otro buscador que haya en internet y ponga un vídeo de Eddie Cochran y también que ponga a Jenny Vincent y que realmente vea cómo era imposible entender esta música, estas canciones, sin ver el cuerpo, ¿no? El rock and roll sigue vivo, la contracultura se ha convertido en cultura, pero probablemente encontremos otra contracultura. Eso es seguro, porque el ser humano es así y, como bien decías, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco siempre estará ahí. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Ha sido un placer. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.